¡Vengan a alimentarse, muchachos! ¡Terminamos con esto y vamos! ¡Ay, estoy muerto de hambre! ¿Cómo está? ¿Qué les parece? ¿Está sabroso? ¡Qué bien! ¡Buen provecho! Vamos a partir este pan a la mitad. Miren, ¿acaso este don no es el que estuvo aquí la otra vez? Claro que es él. Miren, muchachos, aquí dice, la Corporación Siagil firma para un nuevo proyecto. Mira, este es el famoso hombre llamado Adnan Siagil. Yo lo sé. Dice, presidente de la firma Adnan Siagil. ¿Este es? ¿Y tú cómo sabes tanto, hermano? Porque yo no solo leo el deporte, la página donde salen las modelos y las recetas de cocina. También leo la página de economía. Resulta que por primera vez conocí a un hombre importante y ni siquiera me di cuenta. Esto sí que es una pena. Ahora me siento muy avergonzado. Ese hombre generoso nos dio dinero y ni siquiera se lo agradecimos. Él debería agradecernos. Si no fuera por nosotros, ese rubio estaría en problemas. ¡Ah, te volaría la cabeza de un solo puñetazo si no fueras tan tonto! ¡Qué mal agradecido eres! Ese hombre nos dio dinero. En la vida hay que saber agradecer. Oigan, si supiéramos dónde vive, le podríamos llevar pescado. Rustem dijo una vez que su chef le compraba a él el pescado. Él debe saber dónde vive. Puedo preguntarle si quieres. ¡Llámalo! ¡Llámalo, hombre! Quiero saber dónde estás. Estás en camino. ¿El señor Mehmed está ahí? Bien. ¿Has avanzado algo con la prensa? Aún no. Por favor, necesito que enfrentes este asunto con mucha delicadeza. Haz lo que puedas para que no lo publiquen. No lo sé, pero pide ayuda a tus contactos. Bajo ninguna circunstancia dejes que lo publiquen. Por supuesto que sí. ¿Semile? Dígame. ¿Por qué estaban susurrando las dos? Hablábamos de la señora Fatma. ¿Y de qué estaban hablando? Le decía a Katia que la señora Fatma se desquitará con ella. Ah, qué bonito de tu parte. Semile, esta situación no es para nada graciosa. Lo siento. No te quiero ver susurrando sobre ese tema por ningún lado. Esto habla muy mal de ti. Ser una apostadora es mucho peor. ¿Dijiste algo? No. No. Gracias por ver el video. 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 Toma esto, es un regalo para tu tío. Nesil. Es un pequeño regalito para el patroncito. Muchas gracias. Que tenga buen provecho. Es con todo respeto. Por favor, no se ofendan, ¿sí? Anda a ocuparte de tus asuntos, que nosotros te comprendemos, guapo. Los veo luego. ¿Qué es esto? Es un regalo. ¿Vieron la cantidad de gente que hay en esta casa? Oigan, me pregunto si esa pichona hermosa es la empleada de la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.